hola qué tal saludos amigos en esta ocasión les traigo el preset del quickie mark con el personaje de apple premed simpsons como lo pueden chequear está en su blister emite frases en su idioma en inglés acá atrás tiene una pequeña reseña del personaje de la frase que emite y que es interactivo con algunas figuras como mero bar lisa el abuelo cross team mars smithers branders barney etcétera pueden chequear la parte trasera del empaque de apple y bueno vamos a abrirlo armarlo y a chequearlo a continuación bueno una vez abierto de su empaque podemos chequear el preset realmente muy bien detallado tenemos aquí en la foto de apu no con su frase thank you come again gracias vuelva pronto y tenemos una especie de sorbetes los raspados guau aquí atrás en la puerta podemos presenciar otros personajes como dolf carney jimbo los bravucones de springfield tiene un microondas donde vemos un hot dog hamburguesa su caja registradora bueno esta es la parte de atrás vemos el flexet donde va la batería realmente chévere me gusta me gusta mucho de accesorios vemos que vienen esto de los raspados bueno esto van a se colocan la parte de acá arriba como pueden chequear ahí quedó si quedó los squishets raspado y un hot dog acá bueno y el personaje apu con movimiento en sus brazos su cadera y su cabeza vemos aquí el chip donde éste se coloca en las banderitos que vienen aquí que tienen 32 en esta parte de afuera y uno que queda aquí adentro ahí pueden chequearlo donde va a cobrar vamos a tratar de incrustarlo y escuchar que lo tiene que decir si me gusta si me gusta si me gusta realmente si estuviera en español fuera mucho mejor bueno una figura realmente muy bonita que no puede faltar en tu colección Simpsons como veíamos que era interactivo con algunos personajes emiten conversaciones vamos a poner un personaje de Simpsons a escucharlo tengo aquí al Closty y vamos a chequearlo a ver como suena podemos escuchar al Closty en su voz en inglés solo emite una frase por lo que escucho mientras que el Apu tiene más frases buena figura realmente muy buena figura comparemos con el Closty el Closty es un poquito más alto realmente la figura es básica pero se asemeja muchísimo al personaje Apu su color de vestimenta tal vez falte mucha más movilidad pero en mi opinión los Simpsons están muy bien detallados y para tenerlo ahí en una colección están bastante buenos se los recomiendo y aún más con su preset realmente está está muy bacán bueno espero que les haya gustado y y haré muchos más reviews de algunas figuras que tengo que que no las he abierto aún como pueden chequear tengo el de la historieta este también tiene frases vamos a apretar el botón para que escuchen muy buena figura saludos y nos veremos hasta la próxima